Que me perdone la gente Si no tanque en esta noche Yo canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis pesares La mujer que de mi mente No puedo arrancar la dos Y es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Como quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Y es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla Como quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Mírenla, quien me lo evita Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla Mírenla Como quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quererla quien me lo evita Mírenla Mírenla ¡Ay, qué sabor! ¡Otilogía, está hermoso! 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 ¿Y dónde está la familia Silva Rumbera? ¡Otilogía, está hermoso! Baila compadre hermanito, que viene a hablar 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 Baila compadre hermanito, que viene a hablar